¡Hola a todos! Para los que no podemos vivir sin chocolate, ¿qué mejor que un bizcocho fácil, rápido y súper sabroso? Pues bien, hoy hemos recuperado la receta en vídeo del bizcocho de chocolate más fácil que existe. Os dejamos aquí el paso a paso. Para hacer un bizcocho muy fácil necesitamos mantequilla, harina y masa de bizcocho ya preparada que venden muchas de las marcas de repostería y dulces. Preparamos el molde untando mantequilla y espolvoreando la harina. Luego abrimos el paquete. Es aconsejable abrirlo entero porque tendremos que ir escurriendo porque la masa es espesa y si no se nos quedará pegada en la ranura que quede del plástico o de la caja donde va la masa. La esparcimos bien y que nos quede todo el molde cubierto con la masa. Si somos familia numerosa podemos usar dos de esos paquetes y conseguir un bizcocho mucho más grande. Preparamos el horno. Cuidado que no esté muy caliente, si no se nos quemará por abajo y no subirá lo suficiente. Lo metemos en el horno, calculamos el tiempo y lo sacamos y dejamos enfriar. Para el final podemos espolvorear azúcar glass. Preparamos el horno. Gracias por ver el video.